Le comentamos que en estos momentos se desarrolla en la Asamblea Nacional el segundo debate del proyecto de ley que regulará los feriados. La norma plantea, entre otras cosas, que el número de días de asueto obligatorios pasen de 9 a 11 en un año. Christian Hidalgo nos amplía la información. Buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Entonces, efectivamente, si tras la aprobación de la ley que regulará de aquí en adelante los feriados, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, no veta el documento, regirá en las festividades de Navidad y fin de año. Es decir, serían considerados como días obligatorios de descanso los lunes 26 de diciembre y lunes 2 de enero de 2017. La presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, Margelly Vázcones, explicó cómo quedarán los feriados locales. Es mandatorio el traslado para los días de descanso obligatorios, tanto nacionales como locales. En segundo lugar, cuando los días de descanso obligatorios sean martes, ya no van a pasar a viernes, sino que van a pasar a lunes. Sin embargo, varios legisladores de oposición presentaron reparos al contenido de la norma, que permite que el feriado de carnaval no sea recuperable. Considero que sí hay un impacto económico en que ahora no sea recuperable el tema de las fiestas de carnaval. Cambiamos de tema y les contamos que tras recibir el aval de la Corte Constitucional, esta tarde empezará el trámite de ratificación del acuerdo comercial firmado entre Ecuador y la Unión Europea en la Comisión de Desarrollo Económico. Se tiene previsto que acuda el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cacinelli. Conocer y escuchar a diferentes sectores, a los sectores de los empresarios, de las cámaras. Tan solo para finalizar, contarles que la sesión en la Comisión de Desarrollo Económico ha sido convocada para las 16 horas de hoy. Ratificamos, se tiene prevista la comparecencia del ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cacinelli. Obviamente nosotros en la noche les tendremos más detalles. Muy buenas tardes.